Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. La vigilancia en los centros penitenciarios, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene bajo ilegal encarcelamiento a más de 120 presos políticos, ha recrudecido en las últimas semanas. Organizaciones de derechos humanos reportan que en las cárceles, los prisioneros de la dictadura nuevamente están recibiendo golpizas, amenazas, negación de la atención médica y de visitas de familiares. Los choques eléctricos también fueron retomados entre los métodos de tortura. La unidad de defensa jurídica documentó que actualmente los detenidos son interrogados y torturados en el sistema penitenciario nacional Jorge Navarro. Es decir, que ya no solo los comisionados y policías de menor rango se encargan de esa violación a los derechos humanos. El patrón ahora lo implementan los alcaides y funcionarios de prisiones. También documentan la continuidad de las desapariciones forzadas y los juicios a través de videollamadas, otra práctica ilegal de la tiranía sandinista. En Nicaragua aún continúan en calidad de desaparecidos el académico Freddy Quesada y el diputado Brooklyn Rivera. Desde octubre de 2023 se desconoce su paradero, lo que de acuerdo con Amnistía Internacional aumenta el riesgo de violación sexual o asesinato. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más alerta sobre la constante de usar arreos comunes para perpetrar abusos físicos contra los presos políticos. Las agresiones verbales y psicológicas van en ascenso. La organización hace hincapié en que la desaparición forzada en Nicaragua es una práctica sistemática de tortura y malos tratos hacia las personas que son detenidas arbitrariamente. Hoy se cumplen cuatro meses de la desaparición forzada del diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Yátama, señor Brooklyn Rivera en Nicaragua. Instamos al Estado a permitir inmediatamente la comunicación con su familia, proteger su vida e integridad y proceder a su liberación. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos Intensifican torturas contra las más de 100 personas presas políticas en Nicaragua. ¿Por qué la dictadura aviva los mecanismos represivos en las cárceles? ¿Qué representa la desaparición forzada de opositores? ¿Por qué no libera a más de un centenar de presos políticos? Marlin Balmaceda lo explica en esta edición. Extrabajadores de Cáritas Diosesana, abogados, activistas políticos, universitarias, un profesor y hasta dos diputados, que son líderes de la costa caribe nicaragüense, permanecen encerrados en las prisiones del régimen Ortega Murillo. La lideresa indígena y suplente ante la Asamblea Nacional por ese partido regional, Nancy Elizabeth Enríquez James, fue arrestada sin mayores detalles. Las condiciones en la cárcel se agravan y recientemente organizaciones de derechos humanos, como el colectivo Nicaragua Nunca Más y la Unidad de Defensa Jurídica, han denunciado que los castigos y malos tratos han recrudecido en los penales. Se ha logrado identificar al menos 35 centros policiales, 8 centros clandestinos o irregulares de detención y 8 establecimientos penitenciarios donde en estos 6 años se ha cometido tortura. En estos 6 años se han identificado más de 40 formas o métodos de tortura, encontrándose entre las principales formas la violencia sexual, ejercida a través de la desnuda forzada, incluyendo en algunos casos tomas de fotos y videos estando las personas desnudas, violación, amenazas de violación y abuso sexual, tanto contra las personas presas políticas como contra sus familiares. La violencia sexual contra las mujeres presas políticas ha sido exponencialmente más grave en virtud de los tipos de violencia sexual perpetrados, de las circunstancias, la intencionalidad y el ensañamiento con que fueron usados, así como las afectaciones provocadas a las víctimas. Actualmente hay más de 120 personas presas políticas recluidas en 8 centros penitenciarios. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más enfatiza en que esas prácticas violentas se vienen imponiendo desde 2018, cuando inició la cacería de críticos al matrimonio en el poder con las protestas sociales. ¡Libertad! 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 Advierte que esas violaciones a los derechos humanos son reiterativas. Algunas prácticas las modifican para que el temor no solo lo asuman los presos políticos, sino también familiares. Los perjuicios van encaminados a atacar a los reos desde cualquier ángulo. Las personas presas políticas se encuentran recluidas en celdas insalubres y bajo vigilancia constante. Se han incrementado las instalaciones de cámaras de seguridad de los pasillos de los galerones y celdas de máxima seguridad, donde se encuentran además a los reos comunes que comparten celdas con los reos políticos. Estos reos comunes son constantemente preguntados sobre su actividad y sobre lo que hacen diariamente las personas presas políticas. Quienes cuentan además con escaso acceso a Patiosol, aproximadamente reciben 30 minutos a la semana. O bien, quienes están dentro de las celdas de máxima seguridad, este derecho le es absolutamente negado. La alimentación en centros penitenciarios continúa siendo deplorable, con alimentos bajos en contenido nutricional y graso, insalubres con restos de insectos dentro de ellos como cucarachas. En ocasiones se entrega comida en estado de descomposición o con bicarbonato dentro de ellas, lo cual les causaría diversas molestias. Las personas presas políticas o bien permanecen en una situación constante de hacinamiento o bien bajo aislamiento coactivo. Las amenazas de cancelar las visitas de familiares se han vuelto en otro patrón repetitivo. Con eso, generan una angustia permanente en los presos políticos, que a diario experimentan la sensación de abandono. El activista opositor Enrique Martínez, vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, afirma que cada vez es más escasa la información sobre las condiciones carcelarias de los reos de conciencia. El chantaje obliga a los parientes de los detenidos a guardar silencio, pero eso no implica que haya mejorado el trato a los rehenes. Por el contrario, la violencia crece. Entre los tipos de tortura, resalta la violencia física, se han expresado que en el momento de la detención y ya dentro de las cárceles se ejerce este tipo de violencia. También la violencia psicológica, con prácticamente esa negación a ciertas actividades de recreación. También los señalamientos o las habladurías que se dan por las personas carceleras, entre otros aspectos. También se ha hablado de violencia sexual, tocamientos inapropiados, amenazas de violación, tortura médica, negación de atención médica, de medicamentos, tratamientos a enfermedades preexistentes. Y eso prácticamente genera una condición sumamente grave para las personas, especialmente aquellas que tienen una edad avanzada. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Las condiciones de insalubridad en las prisiones la reconocen como otra forma de tortura. Ningún ser humano debería estar bajo esas condiciones. Las celdas donde se encuentran recluidas están infectadas con plagas de mosquitos sin posibilidad de acceder a mosquiteros, así también como infectadas de chinchas de cama o de lepates, lo que imposibilita un descanso continuo. Sumado a ello, se siguen reportando actos de interrupción de sueño como golpe en las rejas por parte de los custodios, alumbrales durante las noches o bien llegar a amenazar a sus celdas, las cuales generalmente están expuestas a temperaturas extremas, generándoles deshidratación. Situación que se ve agravada ayuda al nulo acceso de agua potable que tienen dentro de los penales. La práctica de tortura física luego del destierro a las 222 personas se ha incrementado, volviendo a reportarse actos como choques eléctricos en las plantas de los pies realizados en el Distrito 3 durante el primer semestre de 2023, así como constantes golpizas, tanto en centros policiales como penitenciarios. Estos golpes son propinados en piernas, ingle, abdomen y brazos. Producto de estas golpizas, algunas personas han sido trasladadas a centros hospitalarios sin que sea notificado a sus familiares. Creo que en la situación actual de los presos políticos podemos resaltar también algunos otros elementos como las condiciones inhumanas, el hacinamiento, la falta de higiene, alimentación escasa, de mala calidad, falta de acceso a atención médica como mencionábamos anteriormente, el aislamiento que también es otro punto que se resalta, la prohibición de las visitas de los familiares, comunicación limitada con el exterior porque a la dictadura tampoco le conviene que se sepa cómo están los presos porque ya sabemos que cada comparecencia, cada presentación que se haga en razón a los presos políticos lo planifican muy bien, incluso hacen ciertos procesos previos para que no muestren la verdadera cara de los centros de la tortura de la dictadura, procesos judiciales arbitrarios, negación del debido proceso, juicio sin garantía, condena sin prueba y también implicaciones en delitos comunes, también el tema de intimidación, hostigamiento, amenaza, violencia verbales y física, vigilancia constante hacia los familiares, por eso ahí que se ha reducido mucho el tema de información, entonces creo que es clave. Y aquí un último mensaje y es todavía exigir la libertad a la dictadura de estas personas, que ponga fin a la tortura, a los tratos crueles e inhumanos y degradantes contra los ciudadanos nicaragüenses que están en las cárceles. Y las celdas de aislamiento se configuran en uno de los mayores castigos, en particular en los penales de hombres. Dentro del centro penitenciario La Modelo se reportó la utilización de chachas o esposas a presos políticos durante días, impidiéndoles acceder a realizar sus necesidades fisiológicas. Persiste la utilización de redes comunes para ejercer violencia contra las personas presas políticas, a quienes le han incitado a golpearles, tenerles vigilados, amenazarles o incluso decir que les violarían. En este último semestre de 2023 se registraron dos huelgas de hambre, la primera en septiembre realizada por 12 personas presas políticas dentro del EPIN, quienes exigían atención médica, acceso a agua potable y pateosol, y la segunda registrada a partir del 1 de diciembre de La Modelo. El mismo día anunciaron que anunciaron una huelga de hambre, siete presos políticos fueron engrietados y trasladados a celdas de máxima seguridad. Los reos políticos permanecieron durante 11 días sin paquetería ni en seres de aseo personal. Posteriormente, aproximadamente 300 antimotines entraron a la galería 16, pusieron boca abajo a 20 reos políticos y algunos les golpearon. Como colectivo de derechos humanos, Nicaragua Nunca Más seguimos documentando la grave situación de tortura en el país, la cual constituye un crimen de lesa humanidad que no admite amnistía, impunidad y que debe ser enjuiciado. Más de 2.000 nicaragüenses han pasado por las cárceles del país desde hace seis años. Todos fueron sometidos a juicios espurios y condenados con pruebas falsas o fabricadas. Seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias!